Hola, soy Nicolás Jorquera, tengo 21 años, soy de la Florida y bueno, me dedico a la magia. El billeto que me nació por presentarme en Got Talent básicamente fue un sueño de niño, la verdad. Me llamaron y lo único que no me lo podía creer, la verdad. Yo estaba trita, no estaba... no, no, no. El jurado es lo que más me interina, la verdad. Espero que las técnicas que tenga en la mente no se me olviden en el proceso. Y nada, voy a dejarlo todo en el escenario. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Supongo, porque ya tenemos esta mesa aquí, que es magia lo tuyo. Voy a hacer magia. Buenísimo. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias. Quiero que cortes más o menos 10 o 15 cartas, más o menos. Para poder empezar, que iba a traer una varita mágica, lamentablemente se me cae en la casa. Y bueno, tuve que acercarme al negocio más cercano y comprar algo que se pareciera a una varita. Entonces, compré lo que más se pareciera, en este caso, esto. Quiero que tú lo mantengas, por favor, y en alto, por favor. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Mira, acá hay muy poquita, más o menos. ¿Te parece por ahí, más o menos? Bueno, ok. ¿Sí, por ahí? Ya. Ok. Traje unas cartas que van a ayudar a hablar conmigo. Van a ayudar a encontrarme la carta, ok. Para esto necesito que mezcle, por favor. Mezcla, mezcla, mezcla. Y, por favor, piensa un número del 1 al 10. No me lo digas, ok. Manténlo en tu mente, ok. Cuando estés contenta, me he de entregar las cartitas. Ahora, quiero que veas la carta que utiliza esa posición. Por ejemplo, si pensaste en el 2, memoriza la segunda carta, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿La viste más o menos por ahí? Sí. Sí, perfecto. Ahora, para poder hacer esto mucho más al azar, quiero que tomen las cartas. Puedes dejarla ahorita, si quieres, en la mesa. Y quiero que bajes el número que estabas pensando en los bajes. Por ejemplo, si pensaste en el número 2, bajas dos cartas hacia abajo. Yo no voy a mirar. ¿Listo? Listo. Perfecto. La baraja más o menos por acá. Perfecto. Entonces, tienes una carta, ok. Como dije, la varita en alto, por favor. Perdón, perdón. Entonces, vamos a empezar. Dale la magia así. Pa, pa. Perfecto. Tu carta es el 8 de corazones. No. ¿No? No. Bien. ¿El 4 de diamante? No. ¿Tampoco? No. Tampoco. Mira, vamos bien. Mira, mira, mira. El 7 de picas. Nada de nada de nada. Mira, mira, mira. El 7 de corazones. Uy, uy. Mira, mira, mira. El as. No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. ¿Cuál era tu carta? El 5. ¿El 5 de? ¿Tréboles? 5 de tréboles. ¿5 de tréboles? Sí. Ahí está. Es así. Y el resto... Ya saben, una zanahoria y el truco. El resto, ninguna, mira. Pero mira, mira. Estos son trucos básicos. Un truco para poder empezar. Mira, amiga, por favor. Voy a pasar así el dedito y tú me dices para. Para. Ahí, perfecto. Quiero que todo el mundo, por favor, memorice la siguiente carta. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tienen? Perfecto. Tengo que tener la mano. Sí, por favor. Sí, importante. Mira, vamos a romperla. Más o menos por ahí. Ya. Y quiero que este pedacito, por favor, lo mantengas firme en tu mano. ¿Ok? Y, bueno, la puedes revisar por si... Sí, no sé si hay algún amigo mío ahí metido, no sé. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. Mira, lo que voy a tratar de hacer es que ese pedacito se teletransporte para acá. ¿Ok? Fíjense bien, simplemente pasando la mano así, mira. Uno, dos. La varita mágica. La varita mágica. Espérate, 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 que no entiendo. El pedacito sigue ahí, ¿verdad? Sí. Y si acá hay una zanahoria... Amigo, ¿me haces el favor de romper la zanahoria? Más o menos por el medio. ¡No! Quiero que lo saques, lo saques. Yo no quiero tocar, no quiero tocar nada. Ábrela. Y le falta un pedacito. Y si es, es porque tiene que coincidir con el pedacito de acá. Me está molestando, ¿eh? ¡No! Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Y... Chuta. Nico. ¿Cómo hiciste esa cuestión? Magia. Ay, ya, me encantó. Me encantó el truco. El otro, te equivocaste un poquito, ¿no? Puede ser. Pero, ¿sabes qué? Sé que estaba bien nervioso, estaba bien nervioso. Me encantó lo de la varita. Me encantó que hiciste... Le diste instrucciones a Antonio. Y tu último truco lo encontré súper original. Pero te equivocaste en el otro. Entonces, tengo que pensar mi voto. Nico. Nicolás, creo que lo tuyo va por la actuación. O sea, que tienes mucha pasta para actuar. Tienes una buena presencia. Tienes un buen sentido de humor. Eres rápido. Me gusta cómo le hablaste a Antonio, a mí, a Diana. Tienes una linda interacción. Tienes una linda presencia. Y eso es lo que estoy deliberando en este momento. A ver, que tienes carisma, tienes carisma. Tienes una simpatía natural, pero falta personalidad. En cuanto a los trucos, claro, fallar un truco en un casting no es buen indicio. Pero yo creo que elegiste el peor partner que podías haber elegido. Así que yo voy a asumir el 50% de la responsabilidad. De más que te equivocaste tú. Sí. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. No había pensado. Puede ser, puede ser. Obviamente hay que desarrollar más el oficio. Pero tu último truco estuvo buenísimo. Y obligar a Antonio a romper una zanahoria en escena me parece genial. Pero otra oportunidad me parece correcto. Te doy un sí. Yo, como te digo, voy a asumir el 50% de este no. Lamentablemente. Ese error es culpa de Antonio. Estoy segura que cortó mal las cartas. Mi voto es un sí. Yo quiero seguir dándote un espacio en este programa, por lo cual te voy a dar un sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a Gotten en Chile. Sí, venga, venga. Permiso. Ay, qué miedo. Entre los dos. ¿La cagué yo o la cagaste tú? Mira, la verdad era un cuco matemático, así que probablemente... ¿La cagué yo? Probablemente. Sí. Pero me cae bien. Me cae bien. Nico, Nico. Bienvenido a Gotten en Chile. Muchas gracias. Chao. ¿Es obvio que la cagaste tú? ¿Quién la cagó? ¡Antonio! Vale. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.